Como portovejenses deberemos de empoderarnos de estas maravillas pues de las que debemos disfrutar como son los parques, tanto en Las Vegas como en La Rotonda y pues me gusta porque acogen a todo tipo de personas entonces estaríamos hablando de que incluye lo que nuestra constitución nos dice pues atención prioritaria personas con discapacidades, vemos que el parque cuenta con lugares accesibles antes este lugar era totalmente desolado, aquí lo que se reunían eran borrachos y ladrones, drogadictos pero ahora la seguridad en Puerto Viejo ha aumentado y pues satisfactoriamente los parques cuentan con bastante seguridad acoge a la familia y la familia es el núcleo fundamental para que la sociedad perdure